Ya va subiendo la temperatura, jaja Buenos tiempos para el rey del jugo Díselo bien claro DJ pa' arriba Dejaste abierta la ventana Quería sentir este calor Dejaste abierta la ventana Solo para que entrara yo Ahora que las noches ya no son tan frías Cuando se va el sol buscas mi compañía Boom, este verano quiere boom Sentí mi calor como boom, boom, boom Como un boomerang, baby, boom, boom, boom Baby, abrime la ventana Baby, abrime la ventana Baby, abrime la ventana Baby, espérame que eres boom, boom, boom Te hace calor, tú quieres más candela Quieres que te defiera la luz de la vela Tú pirata, tú mi cara, vela Quiero cruzar los mares con tu cara, vela Hasta la calavera, hasta que yo me muera Te lo voy a estar haciendo como tú lo quieras Tú bailas a la nena, cantas cosas buenas Como te voy a calder, pero sin oriega Solo me siento seguro cuando estoy en tu culo Baby, vamos a hacerlo duro, cómeme a Flow 1 Mi hielo es legendario como Articulo En una isla con espuma veo nuestro futuro Somos como Bonnie and Clyde, pero más tranqui En el feeling relajado, pero sin tranqui Puedo ser tu daddy aunque no sea yankee Te lo hago como a trompos por el parking Boom, este verano quiere boom Se tiene calor como boom, boom, boom Como boom, 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 boom Baby, abre la ventana Baby, abre la ventana Baby, abre la ventana Baby, espera donde quieren Dejaste abierta la ventana Quería sentir este calor Dejaste abierta la ventana Solo para que entrara yo Ahora que las noches ya no son tan frías Cuando se va el sol buscas mi compañía Boom, este verano quiere boom Sentir mi calor como boom, boom, boom Como boomera vuelve boom, boom, boom Baby, abrime la ventana Baby, abrime la ventana Baby, abrime la ventana Baby, esperando que te boom, boom, boom